¡Hay un nuevo villano en Karten! ¿No lo habido? ¿Qué rayos? ¡Buuu! ¡No hay escapatoria! Era el monstruo que al mundo entero asustó Ahora está escondido porque un retrete lo aterró Skibidi lo llaman, canta la aterradora canción No vas a escaparte si te encuentran, ya te transformó Ni siquiera el gigante Jumbo Joss lo soportó Skibidi, Skibidi está sacado de una historia de terror Opila intentó sellar la tubería, no funcionó Van está desaparecido, ahora hay un nuevo director Skibidi lo dominando, un ejército está armando Demostrará quién está al mando, con su canción te irá talabra vivo Skibidi es que el dedo dominando, un ejército está armando Y él está al mando, hecho ejército está armando Demostrará quién está al mando, con su canción te irá talabrando En el Garden of Bambam todo era amor y paz Pero Skibidi Toilet invadió, del universo se adueñó La autoridad arrebató y a los players engañó Con su pegadiza canción a los demás los transformó Pero adivina que Bambam, si Bambam los estudió Pruebas experimentó y al fin la solucionan yo Del botón debía tirar y así la tiran y acabar Los niños va a recuperar Bambam, el héroe de verdad Skibidi to' dominando, un ejército está armando Demostrará quién está al mando, con su canción te irá talabra vivo Skibidi el excusado, por Bambam ha sido expulsado No volverás a escucharlo, su canción me olvidando ¿Acaso habían creído que Skibidi se había ido? Estabas confundido, no estoy solo, hay todo unido Bambam no va a ganarme si estás solo, no puede derrotarme Ni Jumbo, Josh, ni Opila, Bir, ni El Capitán, ni Azul Nav Nav Los players se han dado cuenta, Bambam les ha dado fuerza A todos van a derrotar a Skibidi Toilet desterrar Skibidi Skibidi to' dominando, un ejército está armando Y él está armando, en su ejército está armando Demostrará quién está armando, con su canción te irá talabra vivo Skibidi el excusado, por Bambam ha sido expulsado No volverás a escucharlo, su canción me olvidando ¡Te tengo! ¡Gracias! ¡Buen trabajo! ¡Buen niño! ¿Qué? ¡No puedo crearlo! ¡Soy tan feliz! ¡Qué bueno!